Ahora que no estás, que no te tengo delante Ya no es tan importante, porque se acabó ¿Qué importa si me mentiste cuando estoy distante? Si yo también fui un desastre, asumo el error Puede ser que nos ganara la distancia O puede ser que nos hiciera falta un poco de madurez Y nos sobrara mucho más de orgullo ¿Y ahora qué? Si todos los acordes ya no me suenan bien Si te pienso en cámara lenta Puede ser que aún siga vivo todo lo que estudio ¿Y a mí quién me manda a cerrarte en la puerta? Let's talk about love Let's talk about dreams Y hablemos de amor Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no bajó Nos hizo más fuerte Te juro no quererte más, sino quererte mejor Y construir con calma el verdadero amor Que lo que un día rápido se me fue, la vida aún me devuelve Prometo que esta vez me llevaré con tus amigas Y allí estaré vibrando en buenas energías Permíteme que hable de ti Y de lo que hemos cambiado Let's talk about love Let's talk about dreams Ablemos de amor Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about dreams Lo que no bajó Nos hizo más fuerte Ahora me doy cuenta que solo abría puertas Buscando el camino hacia ti Cuando tú estás cerca Mi mundo se conecta y se llena de vida Qué bueno que hemos vuelto a nacer Let's talk about love Let's talk about dreams Ablemos de amor Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no bajó Ahora me doy cuenta que solo abría puertas Se hizo más fuerte No, 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 no Let's talk about love Let's talk about dreams Lo que no bajó No, 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 no Se hizo más fuerte Lo que no bajó Let's talk about you Lo que no bajó Lo que no bajó Lo que no bajó Se hizo más fuerte Por favor ¡Suscríbete al canal!